Muy buenos días, nos encontramos a 20 de septiembre del 2011 casi 10 de la mañana con una excelente estudiante de la SPOL Doña Nadia Denise Solorzano Solano quien festeja su cumpleaños el 3 de diciembre desde 1992 cada año se festeja y hacen los cumpleaños muy sonados Nadia estudió su primaria en unidad educativa Sagrada Familia su secundaria en unidad educativa Bilingüe Sagrado Corazones actualmente sigue la carrera en Ingeniería en Alimentos en la FINCEP la razón de estudiarla a Nadia revista varias facetas una, preguntarle si ella hizo prepo o nivel cero Sí, las materias de Física y Matemática ¿Qué pasó con los Sagrados Corazones? En Matemática y Física no completaron el programa ¿Qué pasó? Bueno, la verdad, en mi colegio sí nosotros incluso trabajamos con el libro de Fundamentos de Matemática y también con el programa lo que es en el PRE que se da en el PRE en mi colegio pero me di cuenta que los exámenes de ubicación son preguntas de pensar y fue ahí donde fallé O sea, hay que aprender a pensar Sí Y eso se aprende, parte en el PRE En el PRE ¿Y química por qué pasó? ¿No hay que pensar en química? No, solo que desde el colegio era una materia que a mí siempre me ha gustado e incluso estoy considerando en cambiarme a la carrera de Ingeniería Química Bien, es una decisión personal Sí Nadia pero medítelo siga lo que diga en su corazón ¿Cómo fue su primer año de estudio en Química? Bueno, me costó mucho acostumbrarme al ritmo de aquí del SPOL a los horarios, a los deberes, profesores todos no son iguales, hay que saberles coger cuál es su estrategia, su ritmo de trabajo, de enseñanza y bueno, la verdad, al final me terminé acostumbrando a constante estudio eso aprendí que no hay que dejar de estudiar porque después me quedo atrás Se requiere constante estudio Constante estudio, sí, sacrificio ¿Y todos los días estudiaba? Sí, todos los, incluso los fines de semana Pero eso también se hace en los Sagrados Corazones Claro Pero aquí hay que pensar un poquito más Más, sí ¿Qué profesor del básico le queda en su mente, como ejemplo? Como ejemplo, el profesor, el ingeniero Romero Guillermo Guillermo Romero ¿A quién le queda aquí? No tengo muchas cosas bonitas que contarles Sí Bueno, la verdad con él se aprende Pero hay que, hay que Con él sí se aprende de verdad Y lo único es que hay que estudiar Acostumbrarse a la manera como él toma las lecciones, sobre todo Y los exámenes, la manera como califica Hay que ser ahí Hay que ser bien el examen Hay que ser bien, sí Guillermo combina la rigurosidad con la belleza Todo lo que explica él lo hace en forma bella Explica excelente, eso sí, un buen profesor Un muy buen profesor y un buen profesional también Ahora, pasando al tema nuestro ¿Cómo le fue en el componente práctico de Quimia General 1? Bien De hecho En mi colegio Nunca había visto, nunca había tenido una experiencia de De experimentos, se podría decir entre comillas Y aquí vine a aprender Vine incluso a utilizar materiales, pipetas Algo que no sabía Lo recomiendo a todos Nuestro laboratorio es de escasos recursos Pero todo trabaja y todo lo hacemos trabajar Si bien es de escasos recursos, las prácticas son de pensar Las prácticas son formativas ¿A quién tuvo como ayudante de laboratorio? Mayra Cepeda ¿Qué le parece el trabajo de Mayra como ayudante? ¿Voluntaria? La verdad yo no sabía que ella era una ex novata Parecía ya de muchos semestres ¿Ya graduada? Sí Ahí está Mayra Esa es Mayra ¿Y? Cuando empecé a ser una amiga de ella Ella me contaba su experiencia Que así mismo era novata como yo Y de pronto decidió inscribirse en ayudante voluntaria Y yo la veía que ella dominaba el tema O sea, había materiales Chicos, hagan esto en el otro Tengan cuidado Y tal vez ella fue una inspiración para mí Para ser también Me gustaría ser ayudante voluntaria Mayra le fue un ejemplo Sí ¿El biólogo qué le dejó a usted? El biólogo a estudiar Estaba ahí atrás de nosotros Él nos decía No se atracen Hagan esto Chicos verán No dejen para el último día Con él aprendía Que no es necesario que los profesores anden atrás míos Sino yo a tomar la iniciativa ¿Qué producto hizo dentro del SEC? Polvo facial a base de arroz Yo recuerdo Que en la exposición de su producto Usted estuvo como visitante Al doctor Calderón Nuestro decano Sí De investigación y posgrado Un hombre muy pesado Y la profesión fue muy profesional Y le encantó el producto Creo que sirve una muestra, ¿no? Sí ¿Qué le pareció que el decano venga y converse con usted? Con productos rigurosos, complejas Sí No me esperaba ese tipo de visitas De verdad me... Pero sí, estábamos con mi compañero Estábamos preparados Él preguntaba Nosotros respondíamos En cuanto al producto Al lado de su stand Ya con usted Jorge salió un poquito Fatigado Había un stand de licores Ah, sí En base de naranja Y había unos vinos también por ahí al lado Creo que Jorge probó uno de ellos Pero un poquito Necesitaba reanimarse para el resto de la jornada Pero Jorge quedó Con recomendaciones muy sanas Respecto al centro Se enciende la llama al emprendimiento Se enciende la llama a la investigación Y a ustedes les toca ahora cultivarlo Ahora, nuestra entrevista De fondo Versa Subo una innovación educativa en el SPOL Cada semestre ahora Los estudiantes presentamos un tema Para investigación personal Lo hicimos sobre el desastre Chernobyl Y ahora lo hicimos sobre el arroz Usted hizo un excelente registro de detalles y datos Sobre la investigación de lo básico del arroz Puesto en términos de ingeniería Haciendo aportes personales ¿Por qué le cogió tanta pasión a ese cuadernillo? ¿Lo recomienda usted para otros muchachos que vienen? Claro que sí Bueno, este fue un trabajo que se les dio a todos los novatos Para ser revisado en componente teórico En química general La verdad es que desde antes A mí siempre me ha gustado leer Sobre todo si son temas interesantes En el SPOL también hay que leer Sí Y en este caso el arroz Un tema que yo ignoraba Yo siendo de ciudad Yo veía el arroz como un alimento Y ya Ignoraba totalmente Todo lo que conlleva el arroz Cómo se lo produce Se lo comercializa Entonces me pareció un tema interesante Más allá de una nota Porque es revisado Me sentía curiosidad ¿Por qué esto? Cómo se hace esto? Y ahí es donde yo leía Leía, leía, leía Y no solamente escoger Como se leía en internet Se investigaba en internet Copiar y pegar En mi caso a mí me gusta leer Y yo pasarlo con mis propias palabras Y ahí es donde yo aprendo Y hizo un reporte estupendo Gracias ¿Podría mostrarlo a la cámara Al lado de su carita? ¿Cuántas preguntas vinieron en ese cuadernillo? Treinta preguntas Treinta preguntas ¿Qué pregunta fue la que le impactó más? Me impactó más Algo interesante que le vi Fue la bacteria ¿La bacteria? La bacteria del arroz Sí La que se aloja en el arroz ¿Cuál es eso? El Bacillus erius ¿Qué propiedades tiene esa bacteria? Bueno, esta es una bacteria Que tiene el arroz Crudo Incluso al ser cocinado el arroz Este es capaz de resistir A altas temperaturas Eso me pareció interesante Como una bacteria Resiste tanto Y se debe tener precaución Después del arroz de cocinarse De no mantenerlo en el ambiente Porque ahí es donde Crecen más las bacterias Sino inmediatamente guardarlo En temperaturas altas de frío En la refuerza agarra Yo aprendí de las bacterias En el Japón Para que el arroz dure Un poquito más cocinado Le ponen vinagre Sí, secreto, sí Y es algo interesante Del arroz también se saca vino Se saca vinagre ¿Qué otra pregunta le causó sensación? La institución que trabaja Aquí en el Ecuador Que es el INIAP ¿Qué hace el INIAP? El INIAP es una institución Que da aquí desde el 59 Y desde ese entonces Ha generado, ha producido Gran cantidad de información Tecnológica Con la finalidad De mejorar La producción Aumentar la producción Del arroz Y el sector agrícola Cuenta con varias estaciones A nivel nacional Creo que son siete Siete, sí Creo que también hay en el oriente ¿En qué provincia está? En la provincia de Orellana De Orellana Sí En un rinconcito cerca de Brasil Creo que están ellos Y también hay en Quinindé En Manoría En Nuevaías En la zona austral Y eso preguntamos En los exámenes Sí En los exámenes Aparte del INIAP ¿Qué otra cosita le queda De la investigación? Lo importante del arroz Y no le quedó algo bonito Respecto al IRRI Al IRRI, sí El instituto Sobre el arroz Que queda en Filipinas ¿Qué sacó del IRRI? El IRRI es un instituto Que ya lleva varios años Prestando también A sí mismo Sus servicios A varios países Me gustó Me gustó sus objetivos Porque Uno de sus objetivos Es disminuir la pobreza Y el hambre Mejorando la salud De los agricultores De los que producen el arroz Y así mismo Los que consumen el arroz Es una institución Sin fines de lucro Todos los fondos Que ellos reciben Van destinados En su totalidad Al cumplimiento De sus objetivos Mejoran la calidad Del arroz Sobre todo En los países Asiáticos Que es allá Donde se concentra La producción del arroz Ahora El IRRI Presenta Gran oportunidad Para becas En todas las Ramas del saber humano Pero Centrada en la Producción Conservación Mejora De arroz Y ha conseguido Logros espectaculares Realmente Y trabaja En casi todo el mundo Creo que en el polo norte No trabaja ¿Recuerda usted La tarea En el cuadernillo ¿En qué latitud Se siembra arroz? Sí En latitud 53 Perdón Paralelo 53 Latitud norte Y paralelo 35 Latitud sur Y yo aprendí Que Chile Está Bien abajito Abajito Y una sección De chile Al norte Al oeste Cultiva arroz Pero el resto De chile Parece que Más atención Me presta A la uva Pero Pero en Asia Se siembra Mucho arroz Sí En los Estados Unidos Se cosecha Mucho arroz Me corrige Si me equivoco Pero la producción De arroz En los Estados Unidos Por hectárea Creo que son 6500 Kilogramos En el Ecuador Son 4500 Sí En los países Con menos cultura Arrocera Están por 3000 Nosotros no estamos Tan mal No ¿Qué recomienda usted Para ser más productivo Respecto al arroz? Bueno De hecho Hay que mencionar Que nosotros Somos un país Con mayor potencial Arrocero El 96% De De lo que es hectáreas Para producción arrocera Se encuentra En los En los extremos finales Del río Bobahoyo Y Daule Ahí se concentra La gran cantidad De arrozales Nosotros producimos 4 toneladas 4 millones 4 toneladas al año Por hectárea Sí Por hectárea Sin embargo Nosotros producimos Más de eso Podemos llegar A unos 8 toneladas Podemos hacer más Podemos hacer más Sí Es porque Tenemos poco apoyo En cuanto a nuestra agricultura Y es aquí Donde Menciono Lo que me dijo El ingeniero Mariano Montaño Déjenme resaltar Como producto De esa investigación Necesariamente Tenía que reducir Al respecto Al experto Sí Que trabaja Con la sola Navaena Que ayuda A fertilizar el arroz Y él lo recibió Con los brazos abiertos Sí Porque experto Atiende bien A la experta ¿Qué le contó Mariano? Bueno Recién lo vine a conocer Y aprendí mucho Que Él lleva acá Un proyecto Que es del Lecho a sola De hecho Esa pregunta Esa está en el cuadernillo Una pregunta Que es el Lecho a sola Pero No se lo profundiza Él me explicó Lo Lo importante Que es esta planta Este lecho Para los cultivos En este caso Aplicados a los arrozales El arroz El arroz Para crecer Necesita 60 kilogramos De nitrógeno Pero con este Lecho Por hectárea Por hectárea Con este lecho Que crece alrededor Cubre la superficie De donde Del agua Donde crece el arroz Con este Lecho Se producen 500 kilogramos Más de lo normal Y es ahí Donde se utiliza El lecho Como abono Para los demás cultivos En todo el Ecuador Es decir El lecho Es un fertilizante Natural De nitrógeno Es muy importante Para el crecimiento De la planta Del arroz Y ha causado Atención En Colombia Quieren usarla sola En Hawái En Australia Es un tema Apasionante Lo de la sola novena Sí ¿Qué otra preguntita Le quedó Grabada en su cabeza Después de haber hecho El cuadernillo? Las semillas Certificadas La certificación De las semillas Sí, la certificación De las semillas Tenemos dos Entrevistas Sobre Cómo sembrar Cosechar Y fertilizar el arroz Sí Una de ellas Es sobre Un experto Que se dedica Comercial A comercializar Fertilizantes Que se dedicaba Al arroz Siguiendo En este tema De investigación ¿Qué otra cosita Le quedó Del cuadernillo? Bueno Mi experiencia En la asemble De la planta Del arroz ¿Usted se murió En la casa? Sí ¿Hasta qué altura Llegó en la casa? 35 centímetros ¿Y de ahí No alcanzó más? No ¿No dio gramínea? No ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasó? Bueno Yo la sembré El primer día Que ustedes Nos dieron las semillas Y yo Iba día a día Con el cuidado Si le faltaba agua O tenía mucha agua Sol Tal vez Un error Que yo hice Fue sembrarla En una pequeña Tarrina Y yo sembré Creo 12 semillas En una Tarrina Y a medida Que iba creciendo Sus raíces Se extendían Estaban totalmente Entrelazadas Entonces yo vi Que necesitaba espacio Y cuando quise Trasladarla A una maceta Más grande Creo que fue ahí Donde las raíces Se rompieron Y evitó El crecimiento De esta Son delicaditas Son delicadas Muy delicadas Y pues ahí Se me empezaron A morir Poco a poco Pero a la mayoría Murieron las plantitas Entre los 35 40 50 días Y en clase Un joven Planteó Me planteó A mí ¿Qué hago ahí? Yo no sabía Qué contestarle Pero ahí salió Un señor Y dice Doctor Le falta 5 El suelo Que ha cogido No tiene suficiente 5 Y si vuelve A no crecer Le falta Hierro Si era un joven Por investigación Personal Se convirtió En experto Y enseñó al profesor Y este joven No es campesino Vive ahí en San Borondón Es pelucón Pero al igual Que a usted Le gustó Investigar Y tenía La respuesta Y realmente Me dio una lección Muy soberana De cómo crecer La plantita ¿Qué hizo Cuando se le falló La plantita Murió ¿Qué pasó? Estaba Incluso la tierra Se secó Lo que hice Fue mojar la tierra Y sacar La plantita Estaba Estaba bonita Pero seca Estaba totalmente seca Y la tengo ahí De recuerdo La tiene de recuerdo Sí O sea que puedo concluir Que se hizo Una relación afectiva Con la planta Sí Un estudiante Sacaba la planta A pasear Vive por una región Donde hay muchas fábricas Y los sábados Es poco poblado Entonces sacaba Su plantita A pasear Porque en la casa Era estrecho Y se sentía orgulloso Y también Se le murió la planta O sea que hay un trauma Psicológico Sí Porque era La primera vez Que sembraba Una semilla de arroz Y yo esperaba Semillas Obtener semillas Y no fue así Ahora A los cuatro días Ya apareció La plantita En el macetero Sí Una pequeña hojita A los ocho días Estaba más grande Más hojas Sí A los doce días Más grande Empezó a crecer Dieciséis días Ya estaba Como que comienza A crecer Rápidamente Veinte días Ya una altura De veinte centímetros Veinticuatro Más grande Esa parte nos faltó En la pregunta Del arroz Hacer la curva De crecimiento Sí Y determinar La velocidad inicial Que es cinética Y química También nos faltó Otra pregunta Como el tipo De suelos Hay jóvenes Que sembraron Las plantas Con tierra De salítere Con tierra De daule Y les creció Otros jóvenes Que recibieron Asesoría De los padres De los jardineros Lo hicieron En tinas grandes En esos lavaderos Que se botan Ahí sembraron Y les avanzó más Pero Anita Avilés Tutibén La planta Todavía sigue creciendo Porque le puso Mucho cuidado Y ese cuidado Requiere también Un poquito de inversión Le pone abono Del Super máximo Dos dólares Vale la fundita Y cada quince días Se abona Y se adquiere Por la plantita Un cariño Muy especial Sí ¿Volvería a sembrar La plantita? Claro que sí Esta vez espero Resultados En conclusión ¿El trabajo Del cuadernillo Le gustó? Sí Es un tema Muy interesante ¿Qué preguntas Faltaron poner ahí? Que no sabíamos Qué poner Tal vez Yo sugeriría Un glosario Porque dentro De la investigación Aparecen muchos términos Que uno desconoce Y ya una vez Que lo leo Que es Puedo comprender La respuesta A una pregunta Que quiere responder Ya pero Yo le robaría Me gustaría Que es que el muchacho Algo un glosario Él haga el glosario Sí Para que él nos nutra Con detalles Y con temas Interrelacionados Es bonito Un aporte ¿Qué otra preguntita más? ¿Cómo mejorar La producción de arroz Aquí en el Ecuador? ¿Cómo mejorar La producción? Sí Me gustó mucho Me interesó El proyecto Que me platicó El ingeniero Montaño El helecho Y sus planes En la escuela Bueno Primer año Es igual Para todas las carreras Segundo semestre También ¿Qué planes tiene usted? ¿Dónde va a ser práctica Estudiantil? No tengo idea Hay que buscar Donde hacer práctica Le recomiendo Le recomiendo muy fuertemente Convertirse en ayudante Con el biólogo Se aprende Porque el biólogo Les permite lanzarse a rueda Estando él al lado Es decir Es como Aneta Él está al lado del timón Y usted maneja Pero no lo deja chocar Porque se ve en el carro Y en ese término Somos muy responsables Si usted tiene tiempo Los días Martes Tiene que manejar Los horarios De martes La ayudantía efectiva Son cinco horas Una horita Para prepararse Las dos horas Para estar En el carro Con el carrito De Aneta Y las otras dos horas Para andar En la camioneta propia Bajo El vigilante Mario Unas palabras finales Para las novatas Que vienen en octubre Bueno yo les diría que Primero deben organizar Su tiempo Organizar el tiempo Sí hay que ser Muy organizados ¿Qué más? Hay que hacer Un gran sacrificio Si se quiere estar aquí Para poder estar al día Con todas las materias Nunca rendirse Ser organizados Responsables Puntualidad No esperar Que un profesor Esté atrás de uno Bueno a pesar que en la universidad Nadie te dice Qué hacer o qué no hacer Lo haces porque tú quieres Pero hay que por uno mismo Tomar la iniciativa Y sobre todo No rendirse Porque esto Esto sí Conlleva mucho esfuerzo Sacrificio Como ya mencioné Pero vale la pena Yo regregaría Usted mencionó A Toledo Joven Y Guillermo Romero Ellos son gente culta Cualquier conversación Con ellos Los lleva A espacio No conocidos Guillermo también Es agricultor No sabía Y si usted hablaba Con Guillermo Un poquito más Le hablaba del arroz Y como Guillermo Es generoso Hasta le traía Tierra de sus haciendas Donde él sabe Que el arroz Crece bien Pero el punto Es que el estudiante Tiene que hacerse Amigo del profesor Con Toledo Con Toledo Javier Puede hablar De museos Puede hablar De cosas importantes De ingeniería naval De la carrera De él Pero el profesor Hay que explorarlo No solamente Tienen contenido Teórico O práctico Sino los aspectos Culturales Ahora La pregunta Mía es ¿Qué mensaje Antes de esa pregunta De los mensajes Ha pensado Visitar los museos Que hay del arroz En España Hay museos En los Estados Unidos Hay museos En Filipinas Hay museos Sí, de hecho Este En Japón Hay museos Del arroz Sí, en el internet Durante la investigación Que le hacía Hay una pregunta Sobre Primero visitar Los museos virtuales Y la estuve viendo Y son museos Que Me gustaría Que haya uno Aquí en Ecuador ¿Y lo podría hacer Usted mismo Comenzando? Claro que sí Aquí mismo En el SPOL Pero hay que Poner el hombro Sí Hay que arrojar Las piezas Pero el asunto Es Ver qué más Damos al SPOL No solamente Pedirle Que prendan El aire acondicionado Sino Cómo Ponemos El aire acondicionado De los pobres Ese es parte De la limpieza Si al SPOL Hay que venir Con esa mentalidad ¿Qué más Hacemos Por esta querida Institución? El mensaje Que le quería preguntar Es un mensaje Final a las damas A las damas Bueno Que Nosotros Como mujeres Al llenarnos Amigos No son amigos Amigas Todos Tener amigos Eso no le hace daño A nadie Gano yo Una amistad Amistad buena Claro Para poder aprender De uno al otro A estudiar en grupo Eso ayuda mucho En su grupo De práctica Con quien Hice una amistad Más productiva Con mi compañero De trabajo El SEC Fabián Muñoz Yamuca Fabián Sí Fabián es serio Trabajador Sí Y al frente de usted Había otro muchacho Muy competente Jorge Velasco Jorge Velasco San Andrés Creo que No recuerdo Jorge Velasco ¿Qué le parecía La diligencia de Jorge? Él exponía Sobre el SEC El arroz Sí Era Era un buen expositor Me di cuenta Cuando expuso Lo tengo todo En Claramente Y se preparaba bien Sí Él hacía fondo Y teníamos Umaña también O Guña Por ahí estaba Lo más allá Y Kimis Bueno Tengo buenas memorias De esos estudiantes Y de usted también Le invito a No dejar muerto El tema del arroz Queda mucho Por investigar El arroz Es un producto estratégico Un detalle Los varones Comen media libre De arroz al día Las mujercitas Media libra Y si usted Considera Que somos 15 millones De habitantes Diariamente En el país Se consume Algo así Como millones De libras De arroz A 35 centavos Y es un presupuesto Serio Y como la libra No viene completa Un poquito más El arroz Es un producto estratégico Mueve tanto dinero Como mueve El petróleo Y debemos Conservarlo Y debemos Sacar Usos del tamo Sacar más provecho Ver cómo ha disminuido La importación De las Los fertilizantes inorgánicos Que se gastan Se pierden la mayoría Y ver fertilizantes alternativos Nadia La felicito Y la invito A continuar Con su investigación Hemos tenido aquí A Nadia Solorza Solano Un orgullo Habre sido su Maestro Gracias 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 Gracias